Música Paso muy fuerte por al lado de la casa Y le dije, soy agüedonado De niño y chico Cállate, zapa, culia Y de ahí le dijo al otro La vieja zapata ya Y el cari puta que le dice Pues dijo, sana y curia Zapa, culia Y de ahí aparecieron Toa, 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 toa Toa, toa, toa La mojojo, la maiga Todas esas aparecieron a día contable Toa, 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 toa Y de ahí nosotros Te salimos con los cuchillos pa' afuera Zapa, zapa, culia Encarnamos y los vivimos en libertad Vieja zapata, maraca, culia Encarnamos y los vivimos en libertad En la noche de pasar Me agoté y grita La vieja zapata, maraca, culia Te voy a agüedonado De niño y chico Cállate, zapa, culia Cállate, zapa, culia Y de ahí nosotros Te salimos con los cuchillos pa' afuera La cariña La mojojo La maiga Y el elige muy fuerte Te voy a agüedonado Cállate, zapa, culia Cállate, zapa, culia Cállate, zapa, culia Vieja zapata, maraca, culia Cállate, muete Encarnamos y los vivimos en libertad Nada, ya está más comida Encarnamos y los vivimos en libertad Vieja zapata, maraca, culia Encarnamos y los vivimos en libertad En la noche yo casada me agosté Me gritaría casada para caraca, culia Te voy a agüedonado De niño y chico Cállate, zapa, culia Cállate, zapa, culia Y de ahí nosotros Te salimos con los cuchillos pa' afuera La cariña La mojojo La maiga Yo el elige muy fuerte Te voy a agüedonado Cállate, zapa, culia Me de ahí Nada, ya está más comida Encarnamos y los vivimos en libertad Vieja zapata, maraca, culia Encarnamos y los vivimos en libertad Nada, ya está más comida Encarnamos y los vivimos en libertad Vieja zapata, maraca, culia Encarnamos y los vivimos en libertad La maiga Goto de agua Deixa la maiga Aquí está bien Gracias por ver el video.